Me caí de la bici, o sea, me caí de la bicicleta y fui a dar contra el pavimento Todavía no puedo creer que me pasó esto Y para terminar, para el colmo, después de que tenía dos meses de no tener ni el más mínimo incidente en la bici O sea, estuve a punto varias veces pero no De regreso me chocó un carro O sea, hoy sí arruiné mi reputación por completo La caída, eso sí fue un poco por burro Lo que pasa es que me cae mal que donde no hay ciclovía, los obstáculos a veces son muy grandes El bordeo para subir o bajar de una acera tiene cierta altura Entonces hay que parar, bajarse en la bici, subir la bici a la acera, subirse a la bici y seguir largo Hoy tuve la genial idea de decir, no, yo ya soy un campeón de la bicicleta, voy a subir ese bordillo Montar en la bici y racata plum, al suelo Ni siquiera me fijé que había pasado Solo me volví a subir y haciendo como que nadie me estaba viendo, seguí mi camino No me imaginaba que iba a llegar sangrando y todo lleno de tierra Pero no, afortunadamente Aunque sí fui a dar contra el mero concreto No se me rompió la ropa ni los brazos Llegué manchado de sangre De regreso, eso sí ya no fue mi causa Estaba esperando el semáforo, el semáforo dio verde para que yo pasara Comencé a avanzar y cuando ya iba avanzado dentro del carril Un pick-up, un de esos que parecen de empleados del gobierno Se pasó en rojo Todavía lo vi venir, entonces pegué el frenazo Y salté para atrás Y el pick-up le pegó a la gente entera de la bici Seguió de largo Pero como yo había saltado, afortunadamente no me hizo daño Y bueno, esas son las aventuras del día de hoy A ver si no me muero en los días siguientes Pero ya tuve mi primer accidente en bici de la temporada ¡Qué oso!